No te preocupes, ARMY, porque no os vais a perder nada. Aquí tenéis las noticias de BTS de la semana del 9 al 15 de octubre de 2023. Atentas porque Jimin sacará un documental sobre la creación de su álbum Face, llamado Jimin's Production Diary, en español el diario de la producción de Jimin. Sabemos que saldrá el 23 de octubre a las 6pm hora coreana. Ya pudimos ver el tráiler y póster del documental. $21,99 es el precio y si lo compráis en Weverse antes del 23 de octubre, viene con regalito de preventa. Unas ARMY realizan un mural de BTS en Busan donde nacieron Jimin y Yoo-woo. Jungkook realiza el challenge Chasing That Feeling junto a TXT. BTS tanto como grupo y en solitario gana varios premios en The Fuck Music Awards. The Kid Laroi anuncia que el 20 de octubre saldrá su nueva canción, de la que Jungkook será parte. Se venderán CD edición limitada, pero solo en Estados Unidos. Ya podéis guardarlo en Spotify. Tráiler del nuevo episodio de Suchita. Segunda semana que 3D gana el programa M-Candum. Jimin cumple años y las fanbases de diferentes países lo celebran. También tenemos directo en Weverse. Concierto de Jungkook gratis en Weverse. Si habéis oído bien, Vizhita acaba de anunciar que el 20 de noviembre habrá un concierto en Seúl de Jungkook. En honor a su álbum Golden y nos han confirmado que no hay que pagar. Se podrá ver en Weverse por televisión móvil o web la hora 8pm KST. Aquí os dejo el horario. En España esta vez tenemos más suerte. Habrá subtítulos en 8 idiomas, incluyendo español, pero no garantizo por mi experiencia que sea muy decente. Jin visita una tienda pop-up del juego Mapple Story. Mensaje de Jin por el mes de octubre. 3D gana el premio de popularidad semanal de Melon. Fan miti de Taehyun llamado Big Nick, donde estuvo presente Jimin e hicieron diferentes juegos. Ya tenemos la lista de canciones de Golden, el nuevo álbum de Jungkook. Y lamentablemente parece que ninguna está producida o escrita por él. Pero podemos ver a algunos artistas famosos como Shao Mendes en Hate U at Sheeran, con quien colaboraron en el pasado en la canción Yes or No. DJ Snake en Please Don't Change y Major Lazer en Closer To You. Tenemos 8 canciones nuevas, cuyo título en español sería Sí o No, Por favor no cambies, Alguien, Chupito de lágrimas, Cerca de ti, Parado a tu lado, que es la canción principal y ya tenemos póster, Te odio y Demasiado triste para bailar. El resto de canciones son versiones de 7 y 3D. Y mi portada de la revista GQ Corea para el mes de noviembre. Ya hemos podido ver varios vídeos en el canal de la revista. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ya se han terminado las noticias, pero me he dejado seguro un montón. Y si conoces alguna me la puedes comentar y la pondré para la semana que viene. Tampoco olvides suscribirte porque cada semana subo vídeos y hago más cositas. Dale me gusta si te ha servido y porfa, porfa, comparte que me sirve muchísimo. Chao.